Un gusto saludarle una nueva entrega de entrevistas siempre bajo el sello de Cuba Visión Internacional. Hoy estaremos compartiendo con reconocidas personalidades que han contribuido a la formación de jóvenes talentos en las artes y oficios y son de obligada referencia cuando se trata de conservación y restauración histórico patrimonial en Cuba. Recibo con grato placer en entrevista al profesor Carlos Bauta, director de la Escuela Taller Gaspar Melchor de Jovellanos y una de las figuras más prominentes en el trabajo del mármol en Cuba. Bienvenido profesor. Muchas gracias. ¿Cómo llega Carlos Bauta al universo de la artesanía, en especial al trabajo del mármol? Es una historia complicada. Yo vengo de una familia de artesanos. Mi abuela era costurera, mi bisabuelo era bañil, mi tío abuelo era marmolista. En la casa ese era el ambiente que se respiró siempre. Pero bueno, llegó la revolución. Yo soy hijo de la revolución y entonces había la posibilidad de estudiar. Y me hice ingeniero. Químico, además. ¿Ingeniero químico? Ingeniero químico. Profesión que me gustaba, como me gusta cualquier cosa que sea interesante, pero que en realidad no era lo que yo había respirado desde niño. Y en ese momento llegan todas las transformaciones estas que hubieron con el periodo especial. Y bueno, fue un momento en el cual decidí cambiar de profesión. Empiezo a trabajar en el Cementerio de Colón. Ya yo había hecho algunas cosas de vitrales. Yo soplaba vidrio. Pero en el Cementerio de Colón lo que había era mucho mármol. Y entonces ahí habían varios compañeros que tenían un entusiasmo tremendo para el rescate patrimonial del Cementerio de Colón, que lamentablemente solo en fecha un poco más reciente se ha podido hacer algo allí. Aunque a lo largo de los años la oficina ha hecho mucho trabajo. Y entonces con estos compañeros empezamos a trabajar en el mármol. En eso viene la visita del Papa en el año 97. Así es. Y el arzobispado, la gente de la iglesia que nos conocían ya del trabajo allí del Cementerio, pues nos llaman para trabajar en la restauración de la Catedral. Que aquello fue una obra suicida. Porque había que terminar todo el trabajo, que fue un trabajo bien voluminoso, en apenas ocho meses para cuando el Papa llegara. Y allí se formó un grupo formidable de artistas independientes, artesanos. Y se logra hacer la restauración de la Catedral. Bueno, movimos el altar mayor. Ese altar mayor que todos vemos en la Catedral hoy día no estaba allí. El templete que está colocado ahora en la capilla de la Virgen de Loreto no estaba allí. Todo eso hubo que desplazarlo, trasladarlo. Y eran piezas muy voluminosas y entonces adquirimos mucha experiencia en el trabajo con piezas voluminosas de mármol. Después de eso seguí trabajando como artista hasta que llega la restauración del Cristo de La Habana. Y en el momento de la restauración del Cristo de La Habana, Otto Randín, que era en aquel momento secretario de la Comisión Nacional de Monumentos, defiende muy enfáticamente que la persona que hiciera la restauración no podía ser un artista. Tenía que ser un restaurador porque el artista ahí había sido Gilma Madera. Y entonces nos llaman para hacer el trabajo del Cristo de La Habana. Que fue un trabajo formidable. Eso fue otro de esos trabajos suicidas que uno dice. Y además bajo la presión tremenda de que había que quedar bien con Leal. Leal cuando aquello estaba en la casa esta que está en la avenida del puerto. Y él, todo el mundo sabe, se han hecho cuentos de él con su telescopio, con su catalejo, vigilando las obras. Y entonces todos los días él tenía que ver un avance allí en la obra aquella del Cristo. Que fue bien complicada porque además en el transcurso de la restauración se descubrieron otros problemas que tenía el Cristo. Hubo que virar para atrás en algunas cosas. Y bueno, al final el Cristo fue Premio Nacional de Restauración. Estamos hablando, profesor, de dos obras icónicas para la capital de todos los cubanos. Sí, hubo mucha suerte con eso. ¿Cuánto ha representado para usted como artista y también para la propia ciudad el rescate de altares tan valiosos? El trabajo de la catedral para mí fue decisivo. O sea, yo allí le perdí el miedo a los trabajos estos grandes. Y aprendí que planificando bien las cosas uno puede hacer cualquier cosa. El trabajo de la catedral después me garantizó a mí mucho trabajo. Yo después trabajé en unas cuantas iglesias aquí en La Habana con el arzobispado. Y el trabajo después del Cristo de La Habana, digamos, fue la consagración del grupo de trabajo. Porque el trabajo de Cristo no fue el trabajo mío. El trabajo colectivo. Fue un colectivo. El proyecto de Cristo era mucho más grande que la propia restauración del Cristo. O sea, el proyecto de Cristo incluía también la colocación del pararrayo, incluía el parque que estaba aledaño, incluía muchas cosas. Y además tenía una cosa muy interesante, que eso fue una de las cosas que hizo que eso fuera premio de restauración. Y es que nosotros le hemos preparado un plan de mantenimiento, un plan de conservación. Plan de conservación que, en fin, como son todas las cosas, a veces no se ha llevado como se debiera llevar. Pero que indiscutiblemente ese es un defecto del cual adolecen muchas de las obras que se hacen en este país. Es decir, se hace una enorme inversión para una restauración y después resulta que el mantenimiento falla. En el Capitolio, por ejemplo, que vino después, hay un plan de conservación muy bien concebido. Es decir, se hizo la restauración del Capitolio, pero allí no termina aquello. Es decir, ahí hay un presupuesto destinado para conservar todo aquello que se restauró e incluso para restaurar cosas que se van a ir rompiendo inevitablemente. Carlos, ha complementado su quehacer como artesano también con docencia, con formación. Y aquí interviene la Escuela Taller de La Habana Gaspar Melchor de Jovellanos. ¿Cómo llega la escuela y cuánto ha representado en la formación de jóvenes talentos? Yo tengo una relación muy antigua y afectuosa con la escuela. Primero que todo, casi siempre los trabajadores o las personas que colaboraban conmigo provenían de la Escuela Taller. Es decir, yo en el momento en que comencé a trabajar en mármol, era un grupo de personas que proveníamos del cementerio o de ese ambiente de la marmolería. Pero después, al cabo del tiempo, fui incorporando muchachos que venían de la Escuela Taller. Y digamos, tuve siempre vocación por la docencia. Yo pienso que el que sabe debe ser altruista y debe compartir sus conocimientos. Entonces, esa relación fue creciendo. Y en algún momento, a Perla, yo le dije, si alguna vez yo dejo el cementerio, me gustaría dedicarme a la docencia. Si hubiera un espacio en la Escuela Taller, yo quisiera ir para allá de profesor. Y entonces hubo un momento en que ya, digamos, la tarea mía en el cementerio no me inspiraba. Yo pensaba que ya todo lo que yo podía hacer ahí lo había hecho. Había formado un grupo de personas que podían continuar el trabajo. Y yo estaba interesado en dedicarme a mi profesión. Es decir, a lo que yo he adoptado como profesión, porque las carreras las hacen los estudiantes, no las hace la universidad. Es verdad. Y entonces yo soy, en este momento, yo soy marmolista. Puede ser que el título que tenga colocado en la pared de mi casa sea de ingeniero químico, pero yo soy marmolista. Y entonces Botello, que había asumido la dirección de la escuela en el momento de la muerte de Eduardo, que fue el segundo director de la escuela, él lo había asumido bajo protesta. Porque realmente él también tiene una vocación muy fuerte para el trabajo artístico. Así es. Y entonces se había dedicado al tema de la docencia porque, digamos, mira, alguien lo tenía que hacer. Y además porque también es muy buen docente, él es muy buen profesor. Y entonces, en ese momento, Perla me llamaba y me decía, necesito, ¿te acuerdas lo que me ofreciste una vez? Claro, yo se lo había ofrecido, no para quedarme director de la escuela, se lo había ofrecido para ser profesor de la escuela. Ajá. Pero como yo tenía una larga experiencia, digamos, de dirigir cosas, tenía experiencia de dirección, pues entonces a Perla le pareció oportuno. Y me dan la tarea esta de ser el director de la escuela en el momento en que la pandemia está pateándonos. Yo resistí sin, con la escuela cerrada y eso un tiempo, hasta que al final dije, no, no, esto hay que, yo no puedo seguir en este cascarón vacío. Con todas las precauciones la vamos a abrir, bajamos el número de estudiantes por aula a la mitad, duplicamos las horas de trabajo de los profesores y abrimos la escuela. Nuestra escuela no es una escuela de oficio, nuestra escuela es una escuela-taller. No sé, la escuela-taller tiene una filosofía, aunque persiguen el mismo fin, una filosofía distinta a la escuela de oficio. En la escuela de oficio tú preparas a los muchachos para el oficio. Y en las escuelas-taller tú preparas a los muchachos desde el oficio. Es decir, yo no tengo estudiantes, yo tengo trabajadores, yo les pago un salario. Aprender haciendo. Aprender haciendo. Que es como toda la vida yo enseñé. Porque los muchachos que yo tenía conmigo, normalmente yo los enseñaba haciendo las cosas. Y por supuesto iban haciendo cosas cada vez más complicadas, más complicadas. Y algunos adquirían grandes habilidades. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa preparación que nosotros le damos a los estudiantes desde el oficio, con el muchacho viendo cómo se hacen las cosas, los motiva y les da una razón de orgullo que es muy importante. Porque no es lo mismo decir, yo aprobé el examen de albañilería. Me lo estudié todo en los libros, lo hice muy bien. Fui a la práctica con mi profesor y vi cómo se ponían los labios. Que decir, no, yo trabajé en la casa del conde Cañongo y aquel muro que está ahí lo levanté yo. Entonces, ese sentido de pertenencia hacia el oficio, de orgullo hacia el oficio, la escuela de ayer, desde el punto de vista pedagógico, tiene un contenido y tiene una forma de hacer las cosas que es diferente de las escuelas de afición normales. Lo cual no quiere decir que los otros compañeros también nos hagan su papel y lo hacen muy bien además. Carlos, justamente en este sentido, y perdoné que le interrumpa, la escuela de ayer, una vez fundada por iniciativa del historiador Eusebio Leal Spengler, tenía una misión socioeducativa especial, digamos. Porque también acercaba a esos jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo. ¿Cómo fue tal experiencia para el claustro de profesores? Los estudiantes se dividen en varios grupos. Uno los analiza. Está el grupo de muchachos que por alguna razón están motivados hacia la restauración, están motivados hacia esta obra que te decía de la Bona Vieja, y que además en muchos casos están motivados para continuar estudios después en San Jerónimo o en Elisa. Y entonces ven en la escuela una vía de preparación para esa enseñanza superior. Tenemos otro grupo de muchachos que provienen de familias con oficio, como es el caso mío, por ejemplo. O sea, es el hijo del carpintero, el hijo del albañil, el hijo del que trabajó en tal cosa. Y entonces ese muchacho tiene una motivación, digamos, familiar. Y por supuesto también tenemos muchachos que están absolutamente desvinculados y que a nosotros nos toca un poco jugar el papel, digamos, de suplir las falencias que ellos tienen en cuanto a formación familiar o educativa y llevarlos, como decimos nosotros, por un buen camino. La relación de nuestros profesores con los estudiantes es muy especial. Es decir, nuestros profesores ven a sus estudiantes como si fueran sus hijos. Y entonces esa relación hace que los muchachos asimilen con mucha más facilidad las enseñanzas que debieron haber recibido en otros lugares. Porque no es lo mismo decirle a un muchacho, tú tienes que portarte bien, tú tienes que ser bueno, tú no puedes hacer estas cosas que están mal, que demostrarle en la vida a un muchacho cómo puede prosperar. Y por qué digo esto, porque el 90% de nuestros profesores son gente de oficio. Es decir, con muy contadas excepciones, nuestros profesores no son pedagogos, son maestros en su oficio. Y todos son artistas independientes o son artesanos o han trabajado durante mucho tiempo como tal. Entonces son maestros en su oficio. Y esa maestría no se adquiere de ninguna manera en una biblioteca. Se adquiere trabajando, haciendo una carrera como tal. En este sentido, profesor, como cada artista, usted también lea a sus obras parte de sí, como también lo supo hacer Eusebio Leal en cada muralla, en cada plaza restaurada, en nuestra vieja Habana. ¿Cuál fue ese legado personal que supo dejarle ese grande de Cuba a usted? Digamos, Leal era un hombre. No podemos endiosarlo, pero Leal era un hombre consecuente con lo que pensaba. Leal era un hombre dedicado completamente a su obra. Leal era un hombre que estaba convencido de lo que estaba haciendo, porque además lo demostraba que estaba convencido de lo que estaba haciendo. Y en ese sueño que él tenía, él nos envolvía a todos. Él no te cambiaba. Él te demostraba que tú cabías en su sueño. Entonces, la huella de Leal en todos nosotros es esa, es el aprendizaje que tuvimos de defender nuestra idea, de no tener miedo de hacer las cosas, de arriesgarnos a hacer las cosas, pensándolo bien, por supuesto, no tirarse de cabeza, pero hacerlo. Esto lo vamos a hacer, lo vamos a hacer y lo hacemos. Y además de eso, él era una persona que agradecía. Miren tú, qué modestia. Que agradecía el esfuerzo que los demás hacían por él o por la obra que él estaba haciendo. Al extremo de que en muchas ocasiones tú decías, pero ¿cómo este hombre me va a estar agradeciendo a mí lo que yo estoy haciendo? Si lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo gracias a él. Y ese amor que él tenía, pues claro, uno lo aprende. Muchas gracias, profesor, por acceder a la invitación de entrevista y por una vida dedicada al patrimonio. Gracias. Nosotros continuamos dialogando sobre conservación y restauración patrimonial y sobre la formación de los futuros restauradores. Ya volvemos. Yo quisiera elevar el concepto mantener, que es como mantener las cosas como están, a conservar y a dinamizar la ciudad. Y entonces así vamos a apreciar la sonrisa de La Habana. Y para continuar dialogando sobre experiencias y crecimiento profesional, se impone conversar con dos especialistas de la Oficina del Historiador de La Habana. Converso en entrevista con Juan Carlos Pérez Botello, fundador de la Escuela Taller Gaspar Melchor de Jovellanos, arquitecto y pintor muralista de nuestro país y también con la doctora en Ciencias Históricas, Lisette Roura, especialista del Gabinete de Arqueología de la Oficina del Historiador. Bienvenidos a entrevista. Gracias. Cuando se repasan aquellos momentos que nos definen como profesional, llegan siempre a la mente sitios, compañías. ¿Cuántos representa en la historia personal de ambos la Escuela Gaspar Melchor de Jovellanos? En lo personal, bueno, yo me gradué de arquitectura y estuve vinculado un tiempo en el ejército y después trabajé en las obras de la biotecnología. Pero mi tesis para graduarme de arquitectura la había hecho en la plazuela de Belén, sobre la plazuela de Belén. Y de alguna manera siempre quise vincularme de una forma u otra con la restauración del centro histórico. Y abré la convocatoria para la Escuela Taller en el año 92 y me inserto en el proyecto de la Escuela Taller, que era un proyecto que lanzó la Oficina del Historiador de conjunto con la Agencia Española de Cooperación Internacional, cuyos objetivos esenciales, dentro de muchos otros, era el rescate de los oficios para rescatar el patrimonio como tal. Esto para mí significó, desde el punto de vista profesional, una gran experiencia y asimilé muchísimos conocimientos que nos te ofrece la carrera. Primeramente hubo que hacer un trabajo de investigación, un trabajo de rescate teórico y práctico de muchos de los oficios que ya habían desaparecido. Fíjate que estamos al año 92, que prácticamente, por ejemplo, por mencionar algunos oficios, el oficio de la herrería, la fragua como tal, la cerrajería artística, prácticamente no existía, no había maestro, el oficio de yeso y el oficio de la cantería. O sea, que cada uno de estos elementos le aportaron a la escuela, pero me aportaron muchísimo a mí, porque fueron conocimientos nuevos. Además de los conocimientos necesarios que hubo que adquirir por diversos cursos, interacción directa con las obras y las teorías de muchos profesionales, sobre el centro histórico particularmente y su patrimonio mueble e inmueble. Profesora, usted es parte de la primera graduación de la Escuela Taller en Arqueología, una especialidad sencillamente asombrosa. Coméntenme un poco cómo fue esa experiencia. Imagínate, con excepción de un curso de superación que había lanzado la convocatoria en la antigua Academia de Ciencias, bueno, en la Academia de Ciencias, no había otra graduación en Arqueología en Cuba. En Cuba no se estudia la arqueología como carrera en la universidad, ni hay maestrías. Entonces, cuando sale la convocatoria de la Escuela Taller, siempre supe que iba a ser arqueóloga o algo por el estilo. Rápidamente fui a la escuela, logré entrar en la especialidad. También imagínate que éramos los primeros egresados de una especialidad de arqueología en Cuba que iba a integrar el Gabinete de Arqueología de la Oficina del Historiador. ¿Cuánta responsabilidad? ¿Cuánta responsabilidad? A partir de entonces, no solo nosotros, sino los graduados posteriores, yo creo que empieza a visibilizarse mucho más la arqueología en el Centro Histórico. Colaboramos con las otras oficinas del Historiador y Conservador del resto del país. Logramos lanzar la idea de abrir los talleres de arqueología en esas otras escuelas, talleres que se fueron creando en el resto del país. Hoy en día, muchos de nosotros somos másteres. Yo hice mi doctorado, soy docente en la Universidad de La Habana, pero sin duda la escuela-taller ha sido la base de todo. ¿Cómo volcar entonces esas enseñanzas que nacen de la práctica a espacios públicos? ¿Cómo hacer de esos espacios públicos también aulas abiertas para la enseñanza de la historia? Es todo el tiempo, es constante. La arqueología tiene una vertiente que se llama arqueología pública, que es la arqueología hacia la comunidad. O sea, no es un trabajo científico que se escribe y se queda solamente en el ámbito institucional y científico, sino que se vuelca hacia la comunidad, a través de talleres, de círculos de intereses. De que la población se acerque al trabajo de arqueología, a los resultados de las investigaciones arqueológicas. Pero que esos resultados también están presentes, por ejemplo, en las olas de restauración terminadas. Cuando se encuentra la huella de un techo del siglo XVIII, el arquitecto puede reacomodar ese proyecto y aprovechar esa huella para que esa restauración sea más fiel a la obra que se quiera terminar. Ya son 30 años de rescate de los oficios, la preservación propia de los oficios. Estamos hablando de un patrimonio material e inmaterial. ¿Es menester hoy para Cuba, para la Cuba actual, esa preservación de los oficios? Yo creo que incluso hoy es casi más necesario en el año 92, porque precisamente al abrirse esta serie de condiciones que te estoy hablando, a nivel social, para la inserción de los trabajadores que tú formas, la escuela juega un papel muy importante. Incluso, todas esas iniciativas están, creo yo, en un sector primario de formación. De formación, no de capacitación. Cuando muchas de esas iniciativas, tanto estatales como privadas, pasen a una escala superior, la necesidad de capacitación va a ser mayor y va a ser una necesidad cada día más creciente. Y en ese ámbito es donde se va a insertar nuestra escuela y las escuelas que ellos mismos van a crear. O sea, esta iniciativa va a continuar porque es una necesidad. Va a propiciar. Y en el caso del patrimonio es permanente. O sea, tú tienes que tener un relevo porque la escuela rescató el oficio. Pero ahora, si tú no creas esa continuidad, vas formando un maestro, ese maestro forma al otro porque esa es la ley de la escuela. O sea, hay un aprendiz, un maestro, forma otro maestro, ese maestro forma otro aprendiz puede desaparecer. O sea, que no puedes limitar esa cadena en ningún momento. Una maravilla de casonas restauradas, de museos en funciones. Y si no hubiera habido una graduación de una escuela taller de arqueólogos en la escuela taller de Trinidad, por ejemplo, no se hubiera podido restablecer el centro de interpretación que hoy existe en el antiguo ingenio San Isidro de los Destiladeros. Hoy tiene todas sus estructuras arqueológicas afuera, o sea, en exposición uno puede visitar una industria azucarera decimonónica en pleno esplendor, no en funciones, sino en todas sus estructuras que han sido expuestas. Tiene un centro de interpretación en lo que antes fue su casa de vivienda, su torre restaurada, y eso no hubiera sido posible sin los alumnos de la escuela taller de Trinidad. ¿Cómo definir entonces una vida dedicada al patrimonio? En el caso mío, el ámbito no solo de la escuela taller, sino de la oficina de historiador me ha dado un espacio donde proyectar mis inquietudes desde el punto de vista docente y creativo, porque parte del trabajo mío, no solo como docente, sino como artista, lo he desarrollado dentro de la oficina de historiador. Y el patrimonio, bueno, el patrimonio es la permanencia, como dijo Eusebio, de la memoria. Él decía que la pérdida de la memoria era la expresión del subdesarrollo, o sea, no hay evolución, hay que mantener la memoria para que haya evolución, y en eso el rescate del patrimonio es fundamental, tangible como intangible, no nos podemos confundir. El caso, por ejemplo, de los oficios, tiene ambos, o sea, tiene una parte de práctica que tú ves que tú ejecutas, acá se la obra, pero tienes el patrimonio intangible, que es los conocimientos que se transmiten. El saber. Que se lleva a veces 10 años, yo menciono mucho esto porque a veces digo, formamos a un profesional en 5 o 6 años, pero un maestro de taller lleva a veces 10 y 12 años, y es tan importante como los profesionales, porque si no tuviera quien ejecutara esos trabajos, fuera prácticamente imposible. Y en el caso del patrimonio, lleva no solo la enseñanza, vamos a decir, del oficio tradicional, sino la enseñanza de un oficio, pero especializado, que es el caso de arqueología, las pinturas murales, etc. 30 años viviendo y trabajando con el patrimonio, bueno, esto, para nosotros, para mí que soy de la primera graduación y para mis colegas que también son de la primera graduación, muchos trabajamos juntos todavía, es prácticamente toda una vida. En el caso específico de la arqueología, es una especialidad que no reporta bienes materiales ni económicos importantes, sino el bien que reporta es un bien científico de investigación. Es una especialidad que es por vocación. O sea, nada paga el trabajo del arqueólogo. Es estar dentro de una letrina, y letrina, lo que se conoce como letrina, lo que es una letrina ya del pasado, a cuatro metros de profundidad, sin ventilación y prácticamente sin luz, que estar excavando las murallas de La Habana con el sol de agosto. O sea, más o menos, pueden ser algunas de las condiciones. Por tanto, imagínate que si no trabajas por vocación el patrimonio, no lo puedes trabajar. Es sencillamente así. Una especialidad de vocación. Por tanto, imagínate cuánto significa el rescate del patrimonio para nosotros. Es una frase típica de Eusebio. Decía, no me manden hombres con capacitación o preparación. Prefiero los de vocación, que los tengan ambos. O sea, que tengan ambas cosas o que tengan mucho más vocación. Porque decía, lo importante es tener la vocación. Después te prepara, pero tienes que tener la vocación. Habitamos en la vieja Habana, patrimonio cultural de la humanidad, junto a su sistema de fortificaciones. ¿Cuánto le deben? ¿Cuánto va a hacer por ella aún más? Bueno, estaba el lema que decía, por la Habana todo. A nosotros nos viene muy cerca y sobre todo porque recibimos la inspiración del doctor Leal, que fue tan cercano a todo el mundo, no solo a nosotros. porque vivió la Habana a pie, como decimos. Y esa sensibilidad y ese grado de identificación también nosotros lo llevamos y lo tratamos de transmitir a todos. Rescatar nuestro patrimonio es importantísimo. La Habana es singular, todos lo sabemos. Y a veces incluso dentro de ese deterioro no damos cuenta de cuánto todavía tiene. Y entonces eso es importante rescatarlo. Y nosotros, bueno, jugamos un papel en eso que ya no vamos a cambiar nuestra vida, vamos a continuar ahí, rescatando el patrimonio y la Habana, por supuesto. Y de este lado, sin la Habana, nada. Si no hubiera Habana y no hubiera... La Habana escondida, o sea, la Habana desconocida, como decía Leal, no tuviéramos ni trabajo ni pudiéramos hacer arqueología. O sea, que imagínate que eso significa todo para nosotros. Una ciudad maravilla que merece también el quehacer de todos en conjunto. Yo iba a contar que ahora, por ejemplo, Lice hizo la excavación de la muralla de Mar y nosotros vinimos detrás e hicimos el puente. ¡Qué bien! Sí. Bueno, es la función de la escuela TN. Con todos los... O sea, una representación de esto que hemos estado hablando, de cada uno de los oficios implicados en función de la restauración del patrimonio. Pues encantada entonces por el diálogo. Gracias por acceder a la invitación de entrevista y muchos éxitos futuros para ambos. Gracias. Nosotros nos volveremos a encontrar en una nueva propuesta de entrevista, siempre bajo el sello de Cubavisión Internacional. Aquí, justamente, donde hablamos de una Cuba desde la mirada de sus propios protagonistas. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.